¿Buscas respuestas a lo insólito? Esto es territorio curioso, y estos son los 20 datos de animales con los que te explotará la cabeza. ¿Sabías que existen parásitos que viven en el abdomen de insectos como las avispas? Cuando este ser invade a una avispa, esta vuela hasta que se encuentra con otras avispas infectadas. El parásito macho sale del abdomen de la avispa, y se aparea con parásitos hembra que permanecen dentro del huésped. ¿Sabías que los halcones disponen de una estabilización impresionante en su cabeza? Por mucho que el cuerpo se mueva hacia izquierda o derecha, la cabeza de este animal siempre se mantiene totalmente quieta. ¿Conocías este impresionante dato sobre los halcones? ¿Sabías que existen algunos mamíferos que ponen huevos? Se trata del grupo de los llamados monotremas, un grupo de animales muy reducido, que cuenta con dos especies representativas, el ornitorrinco y el equidna. Estas especies habitan en Australia y en algunas zonas del continente africano. ¿Sabes cuál es el escorpión más letal del mundo? Aunque es difícil escoger un número uno, en letalidad, sin duda, uno de los contendientes más férreos es el Leurus quinquestriatus, también conocido como escorpión amarillo en español. Con tan solo 7 centímetros de longitud corporal, este arácnido, produce un veneno rico en neurotoxinas que es letal en dosis muy bajas. ¿Sabías que un topo es capaz de cavar un túnel de 50 metros de largo, en tan solo una noche? El topo pertenece a la familia de los talpids, y se extienden en toda Europa, Asia y África. Existen entre 6 y 9 especies diferentes, y se alimentan normalmente de lombrices de tierra, larvas e insectos. ¿Sabías que las jirafas no emiten ningún sonido? Los perros ladran, los gatos maúllan, y los pájaros pean. Pero, ¿qué hacen las jirafas? La respuesta es, nada. Las jirafas no emiten sonido alguno, convirtiéndose de esta manera en el único mamífero con esta característica. ¿Sabías que los dientes de un caballo te informan de su edad aproximada? Los caballos tienen dientes de erupción continua, es decir, que van saliendo a su vez que se van desgastando. La técnica que nos puede ayudar a acercarnos a la edad del caballo es el surco de galveine. Este surco permite al criador saber si su caballo está entre los 10 y los 30 años. Aparece a los 10 años como un pequeño surco a continuación de la encía, a los 15 años ya llega a la mitad del diente, y a los 20 alcanza el extremo del incisivo. ¿Sabes en cuántos continentes podemos encontrar a algún ejemplar de serpiente? Este animal tan especial, se encuentra en todos los continentes de la Tierra excepto en la Antártida. Destacar que existe una especie de serpiente, la víbora europea común, que vive al norte del círculo polar ártico. Además, también podemos encontrar serpientes en cualquier tipo de hábitat, desde océanos hasta montañas, y desde bosques hasta sabanas. ¿Cuál es tu serpiente favorita? ¿Sabías que los dálmatas no tienen manchas negras al nacer? Es en torno a las 2-4 semanas de vida, cuando estas manchas negras van apareciendo. Como es de esperar, tanto el número, como el tamaño de sus manchas, va aumentando a medida que los perros crecen. ¿Sabías que los delfines carecen por completo del sentido del olfato? Aunque cuentan con un gran oído y una buena capacidad de visión, los delfines carecen totalmente del sentido del olfato. Para encontrar a sus presas, emiten sonidos en el agua que les permiten localizarlas. Como si de un sonar se tratara. ¿Sabes cómo funciona la visión de los caballos? Los caballos se caracterizan por tener una visión panorámica monocular, es decir, pueden ver su entorno a ambos lados con cualquiera de sus dos ojos. Debemos recordar, que los caballos poseen los ojos más grandes dentro de los mamíferos terrestres, y que tienen una área ciega justo delante de su nariz. ¿Sabías que al contrario de lo que cree mucha gente, los toros no distinguen el color rojo? Los toros son animales daltónicos, motivo por el cual son incapaces de distinguir los colores, ya que ven en escala de grises, negro y blanco. Entonces, ¿por qué se alteran tanto cuando ven un capote rojo? Esto se debe a la ondulación de la tela, el griterío del público, los constantes pinchazos y ataques, y la excitación previa a la que se ven sometidos antes de salir al ruedo. ¿Estás a favor de la tauromaquia? ¿Sabías que los peces tienen mejor memoria de lo que nos pensamos? La realidad es que los peces no tienen tan mala memoria como siempre hemos creído. Estos, son capaces de recordar con mucha precisión zonas de peligro, relacionan estímulos con la localización de la comida, y poseen una capacidad de orientación muy envidiable para cualquier navegante. ¿Sabes de qué están hechos los cuernos de un rinoceronte? La característica más evidente de un rinoceronte es su cuerno o cuernos, situados sobre el hocico, y uno tras otro en caso de que haya dos. Al contrario de lo que podríamos pensar, y a diferencia de otros cuernos de mamíferos, el cuerno del rinoceronte está compuesto de queratina, y carece de un núcleo de hueso. ¿Sabes cuál es el veneno animal más letal del mundo? La rana dardovenenosa, es considerada el animal más venenoso de la Tierra. Es una especie única, que mide unos 5 centímetros, y tiene veneno suficiente como para matar a 10 hombres adultos. Esta especie de rana, vive en una pequeña área de la selva tropical de la costa del Pacífico de Colombia. ¿Alguna vez has visto a una de ellas? ¿Sabrías decirnos cuánto dura el orgasmo de un cerdo? Aunque parezca mentira, este animal puede llegar a alcanzar orgasmos de hasta 30 minutos. Para entender esto, hay que tener en cuenta que el cerdo dispone de un volumen de eyaculación fuera de lo normal, ya que este, es capaz de eyacular casi medio litro de esperma. ¿Sabrías decirnos cuál es la serpiente más rápida del mundo? Hablamos de la mamba negra. Estas, son capaces de desplazarse por una superficie lisa hasta 10 a 12 millas por hora. Tratándose de una criatura sin patas, esto es realmente impresionante. ¿Sabes cuál es el animal terrestre con la mordida más fuerte? Según un estudio, los demonios de Tasmania tienen la mordida más fuerte de la Tierra. Aunque de media no llegan a los 10 kilos, pueden infligir una fuerza de 42 kilos con su mandíbula. Su valor en la escala de fuerza de mordidas animal, es de 181, el doble que las hienas, y 60 puntos más que el león. ¿Sabías que los hipopótamos son animales extremadamente rápidos para su tamaño? Aunque se pasan unas 16 horas al día en el agua, cuando salen a tierra son muy agresivos. Además, son muy rápidos para su cuerpo. Crecen hasta pesar entre 1 y 2 toneladas, pero alcanzan velocidades de entre 24 y 48 kilómetros por hora. ¿Sabes por qué las anguilas eléctricas emiten descargas? La llamada anguila eléctrica, emite descargas eléctricas para paralizar a sus víctimas. Disponen de una potencia de entre 600 y 800 voltios, provocando la contracción de los músculos, y la paralización. Gracias a esto, son capaces de acercarse y engullir a sus víctimas de un solo bocado. Hasta la próxima Curiosos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.